¡Suscríbete al canal! No he jugado, no he dado pena He jugado como 80 partidas o 100 menos que tú A eso me refiero, es que has abandonado tu propio torneo Elma, estás en ese punto Has abandonado tu propio torneo Has dicho en plan, chicos, no sé qué, la cuenta está Doom Guys, no puedo jugar No se snipearán desde mi main Tranquilos, yo estaré por ahí, chicos En plan, esta cuenta la busteo, 500 LPs Les snipeo enseguida, nenes Bueno, he intentado el snipe, no ha salido No, por lo que sea, eres un sinvergüenza A ver, sí, estaba muy quemado En plan, llevaba 4 meses sin jugar al LoL Y no me apetecía mucho más Eso sí, los wardenms de Lee Sin Cómo estaban saliendo al final, eh Buah, he visto un click y otro, cuidado, eh Qué fino ibas, cabrón ¿Por qué estáis hablando de mí? Sois vosotros el primero y el segundo del torneo No me quiero llevar protagonismo Buen boliviar y buena karma Os sentís sucios Aquí la estrellita eres tú Yo siento muy sucio, la verdad Javi, he estado leyendo por el chat Yo no lo he dicho en ningún momento, eh Pero... ¿No crees que es un poco... Sí, sí, eso no tiene nada que ver conmigo ¿Pero no crees que es un poco look-based El jugar karma todas las partidas Y que te han carleado un poquito? Yo lo único que voy a decir Es que me han intentado copiar Warlip, Miniduke y no sé quién más Ya ninguno no ha funcionado O sea, si tan fácil es jugar con karma No, creo que... Karma es un personaje que obviamente No vas a carlear tú solo Necesitas a tu equipo Pero no es simplemente en plan Pegar escudos en ley Tienes que saber puniciar en medio Jugar con tu jungla, etcétera, etcétera Yo creo que en solo web Es más saber moverte con tu jungla Y yo veo la karma De otros mil laners del torneo Y veo que literalmente Se quedan en línea Y se quedan quitos en línea Bueno, pues buena karma, supongo, ¿sabes? No va a que pierdas, yo qué sé Pero obviamente No es una killana Bueno, pues felicidades a los dos, eh En general Yo ya en plan Me alegro que hayas jugado Y le hayas dado un poco de caña A solo que chavien ya al final Porque si no habrías un poco Shit Por fin ganamos algo, eh Después de quedarme fuera de play-offs Es mi año Es mi año A ver si ahora G2 me echa el ojillo No sé He ganado solo con challenge Ey, ocelote El yanko de este flujete, tío Y parante Cierto, cierto, cierto Javier No sé, un poco de mala suerte Pero es lo que tiene Priciar el último día, ¿no? Yo ya sé Un poco de estrategia sucia, ¿no? El poner que no vas a jugar Y en el último momento No tenía pensado jugar Que ha acabado haciendo las chichauciñas Sí, ha acabado haciendo las chichauciñas O sea, ha hecho una rata Una ratilla gorda Pero es que de verdad No tenía pensado jugar Lo que pasa es que, claro Tengo a la cuenta del Solo Q Challenge Llorándome Tengo a Canecro Diciéndome que juegue Tengo a El padre del Millor En privado Diciéndome también que juegue Que si no Su hijo no come En plan Coño Ha de jugar Ha de jugar Y va a handicap O sea Con lo loco que voy yo con las F Es un teclado sin F Sin dormir Pero el Boliviar Pues bueno Se saca a pasear el Boliviar Con el chauches Vaya Doku Han hecho los cabrones, tío Vaya Doku Tío, habría molado Que hubiera sido decisivo La play de la Renata esa Metiendo al Eko En la base Wow, ese está muy guapo, eh Ese está muy guapo Es impresionante, tío Yo me estaba muriendo Cuando ha matado al Eko Digo, Dios Como ganar el Solo Q Challenge Por eso Habría sido God, chaval Habría sido God ¿Quién ha ganado el de Lobelo? ¿Reven? Ha ganado Reven Es verdad ¿Qué opináis de Reven Ganador del torneo de Lobelo? Acaba jugando a Toplane Al final O estaba jugando en medio Está jugando en medio Está jugando casa en medio Sí, sí, sí Es que Reven Toma el diamante alto, ¿no? Cuando dejó de jugar Reven era Challenger Cuando dejó de jugar Ah, bueno Claro, Reven era pro player Se ganó la Superliga Dos, tres veces Lo que pasa es que Puso la excusa de la mano pocha Estuvo seis años sin jugar Y se fue al TFT Pero... La excusa de la mano pocha Sí, sí, no La mano pocha está ahí A no ser que pueda ganar El torneo de Lobelo Que luego se mete 300 games El hijo de puta, ¿sabes? Racañame Ahí la deja de tener pocha Venga Me he curado He ido a ver a Jesucristo A una iglesia y bueno Me ha dado el don Y ya está Y le ha ganado todo Let's go Jesucristo me ha bendecido Con la mano Con la mano bien de nuevo Asus Reven De vuelta Cierto, cierto Buah, yo qué sé Por lo menos Yo ya has ganado algo Ya que no estás en el MSI ¿Happensó? Ya, no, sí, está claro A ver cuándo te toca a ti Yo creo que me morí Sin ver el mío ganar Solo escuchar Que dijo que En unos añitos o sí Va a volver a competir Yo tengo unas ganas Yo tengo unas ganitas Puede ser, ¿eh? Podría, podría ¿Qué puede ser? Que te calles ¿Cómo que puede ser? Pero si aprendiste a jugar a LoL Viendo mis streams ¿Qué me estás contando? Escúchame Si vas a la SLO Bueno, me bajo Igual no hace falta Ni que me bajen Igual si yo estoy en la SLO Literalmente Te voy a meter Stomp tras stomp Voy a ir de mercenario A ver, si sigues como vas Quizás estás en la SLO Dentro de unos años Si nos encontramos Dentro de unos años Sigo dentro de unos meses Si sigo como voy La tengo cerquita ya la SLO ¿No me ves siendo pro player Dentro de un año o dos años? Ni de coña, ¿eh? La pregunta es por qué sí Soy un talented player A ver, haces la misma clear con Fiddle Todas las partidas Bueno, pero ahora Porque estoy modo OTP De jajas Durante toda mi vida He jugado mil millones de champions Cabrón He visto tu lesín El mío no está tan lejos del tío ¿Dónde está el millor Que jugaba Lee Sin Rivenjungla Elise Camil Giga Chat player El de ahora Está todo nerfado Ladguillos Ladguillos Fiddle sticks Pick a the mid Please ¿Dónde estás a Rivenjungla? Tan alfa Conmigo me juego en alfa Estás a Rivenjungla Tan alfa Con la que yo aprendí Con la que el Bicampeón del EG Aprendió a junglear Es cierto Es real Quería darle paso ya A chavales más jóvenes Como tú Así que dije No puedo seguir abusando Estas estrategias Porque le voy a quitar El trabajo a todo el mundo No querías eclipsar Toda la fama Con tu carisma Y tu nivel Claro Imagínate que me pongo A jugar Camiljungla Si yo me pongo A jugar Camiljungla Luego tendrías que jugar Tu Camiljungla Alec Te cagarías encima Y te echarían Compararían Tus Eflash Predict Level 2 Gang Meet GG Open Aquí falla algo Exacto Bueno señores Muchísimas felicidades A los dos Bueno en realidad Solo a uno El otro se caga un poco Encima al final El otro se atriste Se atriste a dormir Sí, sí Segundo está bien Es lo que dicen siempre Los perdedores Lo importante es participar Javier Gracias a ti También te quiero Tío Que ha hecho un torneazo Que nos hemos colocado Rank 20 Irmán No sé cuántos Tío Se lo apoyo al final Está guapo ¿Quién es el que más os sorprendió? Hostia Como han acabado Echo Den Echo Y Will Rex Fanboy Que habían Ha ganado No sé Habían metido Cole a los dos Estaban como a dos puntos Por el tercer puesto Y ha ganado Creo que Ha ganado Will Rex Fanboy Que alfa A mí el que más me sorprendió Ha sido Dalvenger Lo de Dalvenger Una puta locura Ese tío Ha ido escopetao Eso es verdad Tío Ese power Es diamante uno Eso me han dicho A mí diamante uno master Yo los veía jugar Los matchups Y digo coño No los juega mal O sea no sé Pero habéis visto La popi Es un champion atrozo Ahora mismo Eso no está balanceado Ni de coña Encima con lo lleno De OTPs Fioras Que está el solo Q Qué puto asco Dios Hostia Vaya estompea Te ha pegado la fiora esa Joder Bueno Ha sido injugable Esa puta partida Un segundo Echo de Neko Está in game Ha llegado a meter cola Puede meter el tercer puesto Escúchame Tienen que darle 22 puntos Ni de coña Aunque la hagan No puede haber entrado En partida En tiempo No puede haber entrado En tiempo Cuanto lleva Depende 5 minutos Entre el lobby tal No es imposible 9 minutos De lobby Más cartas Ni de coña Encima El Olaf Es el que ha jugado contra mí El Olaf es el que ha jugado contra mí Y ese tío Ha acabado también hace nada A no ser que lleve muchísimo delay Quizá lleva 5 minutos de delay O algo así A Kalos en el otro equipo ¿Sabes? Has ganado 4 partidas seguidas Contra un bote intermedio Yo ya Si hubiera sido yo El equipo enemigo También he puesto los games más difíciles El Olaf es ese El a Kalos Sí Es más malo que mi puta madre Sí Pues ese cabrón Me ha ganado 2 Me ha ganado la del ILE Me ha ganado la otra Hola Echo de Neko Entra en partida Porque quería dejarlo En 200 games Me ha dicho Ah pero ¿Y esto cuenta o no cuenta? No, no cuenta No cuenta Entrao fuera Entonces ha quedado cuarto Echo de Neko Sí Entonces Echo de Neko Desqualificat No se lo comento No se lo comento De nada Por el torneo Te ha tocado la camiseta del Barça En mi stream No sé por qué Chauchas Te da un poco de vergüenza Estar aquí Esto es solamente para Talented players como yo O para top alto del torneo Entonces queda Ni en el top 5 ¿No? Te caes sin pollas Top 6 creo Top 7 Top 7 No, 6 Cuenta que los challengers Quedan por delante Hasta que se actualiza la ladder Se actualiza dentro de una hora A Coldo lo ha adelantao Así que es un sexto ¿A Coldo lo ha adelantao? Dios, Coldo salió a la mierda Sí, Coldo ha quedado séptimo ¿Quién ha sido el que peor lo ha hecho? Según vosotros Yo despecidadísimo con Siler Pero porque no ha jugado Ha hecho lo que he hecho yo ¿Sabes? ¿Sabes tío? Ya, ya, ya Lo que a mí me flipó ¿Tú viste Javier? Que le sacabas 3 wins a Coldo Y teníais las mismas derrotas Y le sacabas 200 Casi 300 LPs Eso fue porque creo que Coldo Están por las promos ¿No? Eso no te lo jode mucho ¿En perder promos? ¿Lo hagas? ¿Sí? Llegarla sí Pérdela no estoy seguro ¿Por qué acabar en 99 puntos? Te beneficia Consejo de El Ojo Ninja Si la pierdes por dogear Sí que te renta Si la pierdes con 3 derrotas Sí, pero ¿quién es tan friki De dogear promos? Yo Pues eso Ahí estás en más 300 LPs Bueno, chichaucha Oye, vamos a flamera Alguien que está aquí Y vosotros no lo veis Y es Zaka Que ha jugado hasta el último día 200 games Más que cualquier otra persona Casi casi en el torneo Y está en Diamante 1 Desde que le reborquearon a Diana Es un coche de chocas Soche de esos Va literalmente A cabezazos Contra todo el mundo Yo echo de menos Desde Zaka Que literalmente Tenía su spellbinder de mierda Lo cargaba con 100 Y te metía One shot de 100 a 0 Por fisiquear un arbusto de mierda El campeón más en platen De todo el puto LOL Y podía carrilear A un contigo en el equipo Literal con Mikaim Con Mikaim Eh... Dragpar El Mikaim Dustblade De este pocho Os voy a decir Quién es el que creo Que más se ha estampado De High Elow De largo Yo creo que El Ojo Ninja Creo que ha sido La mayor estampada Diamante 1,47 puntos El año pasado Acabó en Challenger Iba con Coaching Game Este año le hemos prohibido El Coaching Game Y ha acabado en Diamante De unos 50 puntos ¿Cómo que iba Coaching Game? Tenía a Pochipom Diciéndole dónde estaba El jugo de un enemigo Y cosas así ¿Sabes? Era Pochigap, eh Córdoba también ha tenido un coach Pero no ha hablado en game Este año Tampoco le ha servido mucho Ha quedado séptimo Así que Oye tío A ti Tener un coach en game ¿No te pone nervioso Que un pavo de este hizo Todo el rato Lo que debías hacer Al principio sí Pero me acostumbré Ya no A ver Probablemente ahora sí Porque ahora tengo El doble de go De lo que tenía antes Si el coach es bueno Me daría igual Lo que pasa que No trajadearía tanto Una solo Q Si la pierdo La pierdo Un loki Pero no En los mundiales Lo estaba haciendo De hecho Y no me molesta